Todo el día se la pasó llorando porque tiene bastante miedo de morirse, no quiere morir. Los hijos de Melissa Lucio la acaban de visitar en la cárcel a unos días de que se cumpla la fecha para su sentencia de muerte. 27 de abril, con una inyección letal, tras ser condenada en 2008 por la muerte de su hija Mariah de dos años. Que no es culpable de lo que la acusaron y que el Estado la quiere matar por algo que no pasó. John Lucio es el primer hombre de los 14 hijos que tiene Melissa. Cree en un indulto del gobernador de Texas luego del respaldo de obispos católicos y más de 80 congresistas, quienes piden parar la ejecución al detectar varias irregularidades en el controvertido juicio. Sí tiene miedo, tiene miedo no por ella, pero para nosotros, sus niños, sus hijos. John, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes ante la posibilidad todavía de una inyección letal a tu mamá? Pasó unos días, como dos, tres días, yo no podía comer, no podía, ni quería hablar con nadie. Yo tengo mucha fe, tengo mucha fe y yo sé que algo no va a pasar. Los abogados presentaron como parte de la petición de Clemencia que cuatro jurados nunca escucharon el interrogatorio completo de Melissa. Cuatro jurados tienen dudas de su veredicto hace 14 años, dice Abraham de la organización Dead Penalty Action. No le dieron agua ni comida en un interrogatorio de seis horas de la policía de Harlingen, que la acusaba de golpear a mi hermana, nos dice Bobby. Según la familia, la niña habría caído de una escalera causándole heridas mortales. Se acerca la fecha de ejecución y los abogados de Melissa Lucio le han entregado aquí al gobernador de Texas un estudio de siete expertos médicos forenses y científicos para que se revise de nuevo el caso. En Austin, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.